Hola, tienes un par de minutos. Hoy es un vídeo un poquito más largo porque te voy a hablar de 18 libros para gestionar eficazmente nuestra marca personal. La explicación y el detalle de cada uno de los libros está en el post, pero por lo menos os los voy a presentar por sus distintas categorías. El primero, para situarnos en el contexto. Tu futuro es hoy, de Alienta y escrito por Laura Chica y Francisco Alcaide. Magnífico libro para saber dónde estamos. En el mismo contexto tenemos el libro de Eva Collado Durán, titulado El mundo cambia y tú, también publicado por Alienta este mismo 2019. Después tenemos ya los libros genéricos de marca personal que son como manuales completos de marca personal. El primero es el que arrancó la saga Y tú qué marca eres, de Neus Arqués, que su primera edición es de 2008, para que os hagáis una idea, fue el primer libro editado en español sobre marca personal. El segundo es cómo vender su marca personal. La primera edición es de 2014, pero se ha reeditado ahora, otra vez, de Raquel Gómez, editado en Colombia y magnífico sobre todo para cuestiones de protocolo. El tercero de contexto, Desmárgate, de Chávez Roca. Este está editado por libros de cabecera y la verdad es que es uno de los libros que yo diría que para los amantes del liderazgo y la marca personal es el más adecuado. El cuarto, no sé si es un manual o es una biblia, pero es marca personal para dummies, de Andrés Pérez Ortega, también editado en este caso por Alienta, y como podéis ver es bastante, bastante rico y con muchísimas colaboraciones, muy, muy interesante. Y finalmente, el último en este contexto genérico de manuales de marca personal, El Reto, escrito por Pablo Adán, en este caso publicado por SC Libro, y también una maravilla en cuanto a una originalidad sobre todo en la estructura. Está hecho por un hombre marquetiniano y se nota mucho. Bien, pasamos a la tercera categoría de libros, que serían libros sobre testimoniales. O sea, a mí me fue bien y te explico cómo lo hice. El primero es de Eva Collado Durán y es Marca eres tú, lo editó por primera vez en 2015, ya lleva unas cuantas ediciones. Y la verdad es que es un libro muy interesante para aquellas personas que tengan ganas de arrancar ya con todo esto, porque explica un poco las claves, lo que se encontró Eva cuando salió al emergente mundo de las redes sociales. En este mismo contexto encontramos el libro de Ami Bondía, Un café con Chan. En este caso está editado por Editorial Círculo Rojo y la verdad es que es la historia de una persona que perseguía un sueño y lo logró. No hago más spoiler. Está en el libro. Pasamos a la siguiente categoría de libros, que son libros de autoconocimiento. Y aquí empezaría yo, para mí esto es como una biblia mágica, que es ¿Quién eres tú? de Laura Chica, también editado en este caso por Alienta. Y explica un poco las claves de la inteligencia, la importancia que tiene la inteligencia emocional para el autoconocimiento. El segundo, también de autoconocimiento, que creo que es básico, es Smart Feedback. Este está escrito por Jane y Rosa Rodríguez del Tónoco y por Noemí Vico. Y está editado por Lead Editorial. Y la verdad es que es fantástico porque explica un poco las claves de cómo dar y recibir feedback. Pasamos a la siguiente categoría. Libros para reforzar el área estratégica. Y aquí hay uno que quizá os extrañe un poco, que es Design Thinking para la innovación estratégica. A lo mejor pensáis, ¿y esto qué tiene que ver con la marca persona? Pues tiene mucho que ver porque te ayuda a ordenar las ideas, te ayuda a innovar, a crear y sobre todo te ayuda a trabajar tu marca personal en equipo. Muy, muy interesante. El siguiente de estrategia es un clásico, pero yo lo sigo recomendando, Tu marca personal. Es el segundo libro de la saga de Osterwalder y Piñer. El primero fue Generación de modelos de negocio. Y este está dirigido a ti, a personas. No tanto a negocios, sino a personas. Y lo bueno es que está hecho con trescientas y pico colaboraciones de distintos profesionales que han resuelto distintas áreas dentro de lo que es su modelo de negocio. Siguiente categoría. Libros para reforzar el área de comunicación. Aquí tenemos, Te van a oír, de Andrés Pérez Ortega, editado por Alienta. Y la verdad es que es un manual muy completo que incluye no solo la parte clásica que todo el mundo espera, que es lo online, sino también los protocolos offline, los protocolos reales de la vida real. Cómo gestionar nuestra comunicación en la vida real. También para reforzar, en este caso, el área digital de comunicación, tenemos este libro de Jim Insum, la venezolana de origen chino, Navegando en aguas digitales. Yo la verdad es que lo vi por primera vez hace un año en República Dominicana y me pareció una maravilla lo bien explicado que está de cómo gestionar nuestra marca dentro de lo que es Internet. Y ya pasamos a la penúltima categoría, que son libros de marca personal pensados para la carrera profesional. Y aquí tenemos dos joyas. La primera, El mapa de tu talento, escrito por Arantxa Ruiz y en este caso editado, no recuerdo la editorial, Bilibris, perdón, Bilibris. Esta es la cuarta edición porque la primera la presté y la perdí. Una maravilla sobre todos los pasos en la gestión de carrera y la importancia de la marca personal. Y este segundo, de Cristina Mulero, Saltar de la pecera, muy interesante, de Círculo Rojo, y es la historia de Gabriel. Es un libro en clave de storytelling, la historia de un hombre que está sin trabajo pero que en cambio tiene una formación muy interesante y qué es lo que se va encontrando en cada capítulo, cuáles son las trabas que se va encontrando hasta que al final decide dar un paso muy importante que no os lo voy a explicar porque está aquí dentro. Y voy al último y acabamos. La Biblia, Expertología. Este ya no es para aprender a gestionar tu marca personal sino es para convertirte en un experto, en un experto marca personal, convertirte en un personal brander, convertirte en un estratega de marca personal. Es un libro que no penséis que tiene 500 páginas, tiene poco más de 300, pero es de alguna manera el discípulo más importante que tiene Tom Peters en el mundo, se llama Andrés Pérez Ortega y aquí está explicado con ejemplos, detalles, ejercicios como llegar a la excelencia en lo que es la gestión de marca. En el post veréis que refiero a otros libros, libros por ejemplo de autores americanos que no están traducidos, otros libros que sencillamente no he leído, libros que me he leído pero que quizá no cabían en este genérico y luego también refiero a varios ebooks muy interesantes, algunos de ellos gratuitos que podéis ver. Bueno, es un post un poco más largo, es un vídeo un poco más largo que otras veces, nos vemos la semana que viene y espero que os guste el artículo.